Buah, si no os ha llegado la carta de Hogwarts no pasa nada porque ahora podéis tener Hogwarts en vuestra casa Mirad que maravilla, mira, esta es mi mano, mira que tamaño, que bonito Pues es el castillo entero, bueno y además mirad que base tiene, que por cierto se quita y se pone Con eso de metal, es de maderita Mira, mira, el torreón principal Aquí es donde, el gran comedor, ¿no? Por aquí se va hasta los botes A ver, que mal, se hay por aquí, ¡eh, eh! Eso será la cabaña de Hagrid, ¿no? Con las calabazas y todo Qué guay, ¿y eso? ¿Eso no sé lo que es? Mirad que detallitos, ¿eh? Es mucho mejor que un Belén Cómo mola Esos eran los de herbología, ¿no? Los invernaderos Qué guay Es que pesa un montón, no estoy girando aquí Muy, muy chulo Adiós Adiós ¡Gracias!